El racismo le costó el trabajo a la gerente de un complejo de apartamentos, esta vez en Tennessee. Ella cuestionó a una pareja de residentes afroamericanos por no seguir las reglas de vestuario en la piscina, pero dejó que otros bañistas violaran el mismo reglamento. Los agravados denunciaron este hecho a través de Facebook y la mujer fue despedida.